Bienvenidos a Directo Bogotá Televisión, el noticiero cultural de la capital. En esta oportunidad les contaremos lo que sucedió en la Catedra Unesco de Comunicación 2022. La Catedra Unesco, un espacio de reflexión sobre los problemas culturales y comunicativos, celebra 30 años de estar vigente, abriendo espacios para crear debate y conclusiones grupales. En 1994 llegó a Colombia la Catedra Unesco de Comunicación con la Pontificia Universidad Javeriana como anfitriona del evento. Con la versión 2022, cumple 28 años de presencia en el país tras haber realizado 29 eventos distintos. En el año 1994 la Unesco estaba haciendo una serie de convenios con diversas instituciones de educación y especialmente las universidades. El padre Gabriel Jaime Pérez y el padre Joaquín Sánchez, que eran los decanos de esa época, gestionaron ante la Unesco la posibilidad del acuerdo con la Javeriana para crear la Catedra Unesco de Comunicación en Colombia, que yo estaba revisando y me parece que es la primera cátedra de todas las cátedras en el país. Con la experiencia de ediciones anuales que cada vez crecen más, la Catedra se compromete a vincular sectores académicos, regionales e internacionales con la realidad colombiana actual. Por eso hemos pasado por varias etapas. La primera etapa eran seminarios pequeños donde se invitaba a un conferencista internacional o un profesor internacional. Venía y hacía un seminario de una semana con los estudiantes que participaban o los profesores que participaban en esa reunión. Hoy en día la cátedra se celebra en el mes de octubre, tras superar el estatus de Congreso Académico en 2012 e instaurarse como un espacio de creación de conocimiento y discusión de temas contemporáneos en torno a la comunicación. El desafío para nosotros y para la Facultad, para nuestras áreas del saber, es cómo nuestro saber, las investigaciones, los profesionales que formamos y nuestros estudiantes se conocen ese contexto, todas esas transformaciones que se están dando, esas demandas que se están haciendo y podrían contribuir con ello. Para el próximo año, la Catedra se propone reinventar el modelo actual y de la mano de la muestra audiovisual Ventanas, ofrecer una trigésima edición que logre llegar a más personas. La información como fundamento de verdad y claridad para solucionar el conflicto en Villarrica-Tolima es el tema central de este sexto panel de la UNESCO. El Bosque Galilea, ubicado en el departamento de Tolima, es un corredor natural que conecta con el páramo más grande del mundo, Sumapaz. Sin embargo, su naturaleza hoy peligra. Lo que queremos es mostrar otra manera de ver la información, sobre todo en un contexto en que la confianza no es uno de los valores más, digamos, valorados, valga la redundancia. Entonces, creo que estas personas que nos van a hablar hoy nos muestran, desde la Comisión de la Verdad, como ese fundamento, nos muestran un poco un manejo más responsable, más comprometido y más amoroso, digámoslo así también, con nuestro país y con nuestras personas, nuestros ciudadanos. Durante el conversatorio, los ponentes hablaron de sus experiencias en el territorio y los testimonios que hoy configuran el conflicto en Villarrica-Tolima. Allí ha habido un problema precisamente de falta de transparencia. Muchas de las instituciones no han hecho el ejercicio real de transparencia alrededor del tema del Bosque de Galilea y eso ha significado para las comunidades incertidumbre, pero para las comunidades también significa acrecentar los conflictos socioambientales. Nosotros hemos hecho un llamado a las instituciones con las que tenemos que relacionarnos desde la misma universidad, pero no solamente nosotros, sino que acompañamos a las comunidades para que la misma comunidad tenga la posibilidad del ejercicio del derecho a la información, al acceso a la información. Información sobre la relación de la Universidad del Tolima con diversas figuras jurídicas y empresas al interior del Bosque de Galilea. Las expectativas siempre son más amplias de las realidades, pero por lo menos hemos llegado a un momento en Colombia que podemos hablar de esto en voz alta. Y tenemos personajes de primera mano que han visto la información desde sus especialidades, desde sus disciplinas y nos dan la oportunidad de escucharlos y tener una oportunidad de ver la información de una manera bien manejada, bien gestionada y de mano de los medios de comunicación que se han convertido en los sujetos de enunciación que forman la opinión pública. Entonces creo que es fundamental. El Parque Natural Regional Bosque de Galilea cuenta con más de 31.000 hectáreas, 389 especies vivas entre aves, reptiles, anfibios, mamíferos y mariposas y es la cuna de conservación de especies en vía de extinción. En el panel número 4, discursos, relatos y educación, reflexiones en torno a los lenguajes para la paz, se habló de las formas ocultas del lenguaje a la hora de educar. Un diálogo entre formadores en la academia pone en discusión las metodologías de aprendizaje que muchas veces suelen aplicarse sin antes ser cuestionadas. ¿Cómo la clase de lengua puede fungir como un espacio de coexistencia en el aquí, en el ahora? En el momento de aprender un nuevo idioma, se evidencian las formas racistas o clasistas que están automatizadas en el lenguaje. Es por esto que en este panel se planteó una propuesta de materiales para la enseñanza de lenguas extranjeras con enfoque crítico. Siempre hacer del aula un espacio de negociación entre el yo, el tú y el otro. Más bien buscar esa triada lingüística, triada cultural que nos permita unas visualizaciones de muchas formas de comprender del mundo y de hablar del mundo. Para Juan Pablo, desde la mirada filosófica, el ser humano coexiste, y no necesariamente a través de acuerdos lingüísticos. Existen también acuerdos afectivos, de los que el lenguaje queda excluido. Que probablemente nuestras coexistencias nos invitan en las relaciones a producir nuevas formas de relacionarnos a otras formas de coexistencia que no impliquen la eliminación del otro o la desconsideración del otro. La paz no solo se trabaja en contextos políticos, también es importante que sea trabajada en contextos educativos. Es por esto que se deben impulsar las narrativas favorables y el buen uso del lenguaje en pro de la paz en las instituciones educativas. Si nosotros hacemos unas pedagogías del amor en las que concebimos el cuidado del otro, el acto ético para transformar nuestras realidades, podemos contribuir a un mejor vivir. El buen uso del lenguaje debe implementarse en las aulas, puesto que desde ahí se empieza la construcción y reforma de un lenguaje que impacta de manera directa a la cultura. Información, archivo y memoria son los temas tratados en el panel número 7 de la Catedra UNESCO. Estos son relevantes para esclarecer la verdad en Colombia. Dentro de este marco de comunicación se vivió como escenario un conversatorio con diversas invitadas, expertas en archivística histórica, memoria y editoras en publicaciones. Entre comillado de que los documentos son el soporte de la memoria. Estamos en una sociedad y en un mundo occidentalizado donde los documentos son como un soporte más veraz que la memoria y la voz de las personas. Los asistentes conocieron a detalle el contexto y la relevancia del archivo y la memoria desde el trabajo de la Comisión de la Verdad. Viendo en este momento que entraba un nuevo gobierno, que había una esperanza posible en este nuevo gobierno porque la cátedra anterior ya nos había dado como unas señales también importantes porque ha sido sobre el estallido social y esta era como la segunda parte después del estallido social que nos estaba como motivando a tenemos que construir paz. La pluralidad de voces de las ponentes hace que la charla sea de total importancia para el entendimiento de la memoria, la verdad y la paz. Lo importante de todos estos espacios de encuentro, de diálogo, de discusión es sembrar semillas de curiosidad y lograr que quienes nos escuchan y entre nosotras mismas las personas que estamos allí nos llevemos más a seguir investigando y seguir actuando. Este panel es un ejemplo del rol de los escenarios educativos en la construcción de paz y los diálogos en pro de la memoria. Los invitamos a unos mensajes institucionales. Cuando regresemos, espere más sobre la paz total. El conversatorio, comunicar, educar y consultar para construir procesos de paz en Colombia se unen varias disciplinas que ponen sobre la mesa estrategias para la construcción de una ética del cuidado. El periodismo busca la verdad por medio del diálogo. Para ello es necesario hablar sobre las víctimas del conflicto interno en Colombia. Por lo tanto, es nuestro deber cubrir más información sobre los informes que brinda la jurisdicción especial para la paz. Como resultado de este panel que acabamos de tener, creo que el reto no solamente pasa por la escuela y el aula, sino que también pasa por llevar esta idea de transformación a otras instancias como los medios de comunicación. Además de tener en cuenta a los medios y los periodistas para que contribuyan a la transformación, también se hace el llamado a la ciudadanía a que se involucre en los temas de paz y conflicto. Los temas de paz y conflicto no son exclusivos de los excombatientes ni de los políticos. A todos los ciudadanos nos tiene que importar la paz porque todos somos responsables de construirla y a todos nos tiene que importar el conflicto porque aunque no seamos víctimas directas, todos hemos sufrido sus consecuencias. En Colombia tenemos la ventaja de comenzar a reflejar y relatar la verdad al incrementar el conocimiento y generar un debate, no solamente desde el aula de clases, sino desde las historias que retratan el sufrimiento y la destrucción de una guerra interna. Yo creo que fue un excelente panel. Digamos que como moderador no fue más que ponerlas en contexto para que generaran un diálogo muy rico con el grupo de participantes tanto en la sala como a través de YouTube. Entonces, como Asociación de Investigadores en Comunicación nos sentimos muy satisfechos. Los participantes de este conversatorio hacen la invitación a la reflexión, a usar el periodismo como herramienta para consolidar la paz y la reconciliación y a ser más críticos con los medios que consumimos. Muchos invitados, muchos paneles y nos queda la reflexión y el trabajo y la tarea de trabajar la comunicación de manera más profesional, de manera más cualificada y que aportemos al desarrollo del país y a la resolución de sus problemas. Información, archivo y memoria son los temas tratados en el panel número 7 de la Catedra UNESCO. Estos son relevantes para esclarecer la verdad en Colombia. ¿Televisores inteligentes, computadores, celulares y otras tecnologías con acceso a Internet hacen parte de nuestra vida cotidiana? ¿Pero realmente este acceso concede democracia a las comunidades? Debido a que hay con este carácter dual de las tecnologías o múltiple, polisémico, puede pasar que las abra, que efectivamente en la medida en que tenemos tecnologías podemos tener más transparencia e información o maneras más asertivas de interactuar y de participar o podría pasar que se vuelva una especie como de máscara o de pantomima de participación, que realmente es como, no sé, métete al foro, pero pensaste que participaste porque eres, no sé, parte un hashtag, pero realmente no te están dando agencia. En medio de herramientas y tecnologías monopolizadas nacen apuestas que buscan dar un acceso libre, individualizado y de libre expresión para aquellas comunidades que aún no se sienten representadas correctamente. La virtualidad abre las puertas a la democracia y no solo abre las puertas, sino la fortalece porque la virtualidad hoy nos permite conectarnos con personas de otros territorios, de otras partes y nos permite escuchar voces que han sido silenciadas. En territorios como Colombia la falta de acceso a Internet definitivamente sigue siendo una barrera y las voces que escuchamos hoy no son necesariamente todas las voces, pero estamos dando pasos importantes a la apertura y a la escucha de esas voces que también hacen parte y deben hacer parte activa a la toma de decisiones en el país. A través de los distintos e innovadores proyectos de este coloquio se trataron temas como la participación ciudadana, hackear el sistema, el apoyo de las nuevas ideas y ajustar el uso de las tecnologías según la necesidad de cada comunidad. Es fundamental esto de la era digital, que los pueblos originarios, que los pueblos indígenas puedan trascender también hacia el mundo digital o al ciberespacio y eso es totalmente posible y se puede vivir en este local y global. En la era digital se abre la oportunidad para afianzar los diversos grupos y comunidades en ambientes de participación y convivencia, generando así espacios que realmente los identifiquen. Se abre una vez más la ventana audiovisual de estudiantes de comunicación y cine del país en su decima octava versión. Con distintos recursos audiovisuales, los estudiantes universitarios unen su talento en documentales, videoclips y notas de radio, generando reflexiones a sus audiencias. Creo que es muy importante ver qué hacen otros estudiantes, de alguna manera hacer como una autoreflexión y mirar qué se cuenta, cómo se cuenta y dónde estoy yo. Este espacio se brinda con el fin de realizar un acercamiento a los estudiantes a la vida profesional, ya que los mejores productos cruzan la frontera del educativo. Todo evento que se organice alrededor de compartir, proyectar los trabajos de los estudiantes es muy enriquecedor por el feedback como tal que reciben, el hecho de que una obra audiovisual tiene sentido cuando se encuentra con el público. Con la participación de cinco jurados, se busca forjar el criterio evaluativo de los estudiantes, para que sean ellos quienes puedan dar una evaluación del trabajo de sus pares. La mayoría de los trabajos son dirigidos por mujeres, son fotografiados por mujeres, que eso es algo que hace diez años no sucedía, aparte con unos trabajos de altísima calidad y la verdad eso me emocionó mucho, porque quiere decir que las mujeres cada vez más han ganado un espacio y lo defienden con su trabajo, con su obra. En esta versión se busca resaltar el rol de la mujer, en una industria donde la imagen del hombre es la que toma los altos mandos y los retos que trae consigo. Cualquier opinión o sugerencia la puede hacer llegar al correo ortegong.g.arrojadoriana.edu.co Para más información puede visitar nuestra página www.directobogotá.com.com.com.com.com.com Gracias por ver el video.